hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y voy a estar jugando bus simulator pero lo vamos a estar haciendo con un taxi y me diréis porque si el juego trata autobuses porque hay taxis pues ahora os voy a explicar el motivo así que de una vez por todas comenzamos con el gameplay bueno aquí tenemos nuestro taxi y aquí tenemos el nivel por el que voy y es el nivel 4 aquí tenemos todos los niveles de lo que vamos a próximamente desbloquear tenemos más training yard así que vamos a dar aquí y vamos a nuestro nivel correspondiente que es en este caso el nivel 4 vamos a conducirlo hoy en este vídeo que ya que estamos así que mucha gente me ha comentado en los vídeos y quería mandar un saludo desde aquí a javi renfe 251 por comentar en mis vídeos recientemente y a todo que esté por aquí se lo recomiendo totalmente javi renfe 251 y su canal en la descripción de este vídeo así que pues bueno pues estamos aquí con el taxi vamos a ir muy rápido aquí tenemos un peatón le dejamos pasar y nos salimos la verdad que city es una caca de la vaca y no sé por qué lo hacía este mapa pero bueno me pongo en primera persona tenemos un mercedes vamos en segunda persona que está muy a gustito así pues nada pues creo que vamos a hacer timelapse así que dentro timelapse bueno pues aquí tenemos la primera persona que vamos a cargar con ella así que ya tenemos aquí se puede sentar y cerramos la puerta y nos vamos cagando leches así que si nos ponen el semáforo en rojo que asco nos quedamos por aquí tenemos 11 xp nos quedamos aquí que podamos ver lo que viene siendo el la luz verde para en caso de que vayamos para verla y no hace falta que nos pongamos en tercera persona detrás así que dentro timelapse para siempre así que dentro timelapse para siempre vamos a frenar aquí justamente y por nada pues ya lo tenemos nos quedan más personas por todavía por atender dos pasajeros más para ver si nos lo busca la interfaz que hace tardar un ratito no pasa nada pero este juego está muy bien optimizado es que se pone muy rápido la verdad que no estoy conduciendo del todo bien pero bueno no se si adelantamos a este vato de aquí no lo vamos a poder adelantar porque coge el turo no se como pudiera ser con los poderes badenes alucinante de los bots a migui bueno por dentro de timelapse y Bueno, pues aquí tenemos ya a nuestro segundo, nuestra segunda persona, que parecemos Ubers, pero no somos Ubers. Porque somos taxis públicos, parece ser esto. Así que cerramos la puerta y nos vamos. Que este amigo que se espere, chicos y chicas, porque sé que estoy conduciendo un poco mal, pero bueno, lo importante es que íbamos bien en las curvas y demás, pero no me he dado cuenta de que había girado en la derecha. Que pura casualidad. Adiós, semafro. Oye, pero si estaba... ¿Cómo me va a quitar bugs del juego? Aquí lo dejamos a nuestra persona. Ahora abrimos la puerta y toma ya. Hasta luego, amigo. Les quiero ver cómo va todo esto de... Lo tenemos en rojo el semáforo. Ahí se nos pone el verde el semáforo. Y ponemos esto aquí y vamos a hacer otro timelapse para llegar a nuestro próximo destino. Dentro timelapse. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro próximo destino. Y aquí lo tenemos a nuestro compañero que me pide que le montemos. Lo pillamos. Sí, lo hemos pillado. Aquí tenemos nuestro siguiente destino. Que creo que es el último o el penúltimo. Ya hemos terminado nuestra rutita. Nueve minutitos. Y por nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y por nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.